...de Santiago y 20 minutos de su aeropuerto, se encuentra su sueño convertido en un paraíso terrenal. Si eres amante de las montañas, el confort y la tranquilidad, y ese ha sido tu gran sueño, ahora es tu oportunidad, Rancho Mi Sueño. Ubicado en la plena cordillera septentrional, en la carretera Tamborí, Carlos Díaz-Santiago. Un edén confortable cerca de la ciudad. Rancho Mi Sueño, completamente amueblado, con 550 metros de construcción, pensados en tu comodidad. 22 áreas de terreno, kiosco del amor, cancha de tenis, básquetbol, sala de recreación, sistema de seguridad, área de villa con bar incluido, villa para huéspedes, helipuerto, seguridad y planta propia. Más que el confort, tu sueño convertido en una realidad. Un pedacito de paraíso traído a tierra. Rancho Mi Sueño, Carlos Díaz-Tamborí, Santiago. Para mayor información, visitar nuestra página web www.campodebao.com O visitar nuestro módulo en Plaza Domi Mall, 217, Autopista Duarte, El Embruco, Santiago. Nuestro teléfono 809-582-7325. Haga su sueño realidad. Un pedazo de Edén en el mismo corazón de la región del Sibao. ¿Sabía usted que el primer milagro de Jesús hace más de dos mil años fue convertir siete tinacas de agua en siete tinacas de vino? San Diego de los Caballeros, segunda ciudad de importancia en la República Dominicana, rodeada de hermosos parques, centros culturales y excelentes universidades, es una ciudad ideal para obtener una óptima calidad de vida, ya sea porque esté planificando su vida familiar o simplemente porque desee retirarse. Bienvenidos a Hacienda Palmeral, lugar que le ofrece un estilo de vida único y exclusivo, convirtiéndose en la primera comunidad cerrada de la ciudad corazón. Un oasis de paz y tranquilidad a sólo cinco minutos del centro histórico y comercial, donde usted podrá disfrutar de una vista panorámica de ensueños. Sus áreas verdes y de recreación son el eje principal de este maravilloso proyecto. Al lado del campo de golf, las aromas. Área de juegos infantiles y de picnic, ofreciendo a sus residentes un circuito de salud y paz para la vida familiar, Hacienda Palmeral le provee control de acceso de entrada, seguridad 24 horas al día, servicio eléctrico soterrado, recogida privada de basura, así como electricidad permanente. Hacienda Palmeral le garantiza a sus residentes la facilidad de adquirir su propiedad, con excelentes planes de pagos. Para más información llame al 809-247-5196. Hacienda Palmeral, un estilo de vida único y exclusivo. Un resort en su hogar.